Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast dirigido a dueños, dueñas, administradores o administradoras de alojamientos turísticos. En esta ocasión tengo el plazo de presentarte una entrevista con Denise y Sergio, que están a cargo de tres alojamientos turísticos en Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Hotel Antiguo Camino, Posada Ojo de Agua y Cabañas Overland. En esta entrevista conversamos un poco de todo, Sergio es un gran colaborador de nuestra comunidad en la que intercambiamos mensajes, a veces diariamente, a veces semanalmente, con algunas frecuencias no estipuladas de nuestra comunidad de WhatsApp, y él comparte un montón de todo lo que ha sido su recorrido, su experiencia, sus conocimientos, todos los retos que se le han presentado, y hoy nos comparte todo eso en una charla muy amena y seguramente muy útil para que te puedas sentir identificado, reflejado, y puedas encontrar allí algunas pistas para seguir en este camino del crecimiento en tu negocio de alojamientos. Te invito a que lo escuches hasta el final porque realmente es muy, muy interesante. Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, caballeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola Denise y Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este espacio de podcast dirigido a dueños y administradores de alojamientos turísticos y ustedes son un gran ejemplo de eso con su experiencia. ¿Cómo están? Buen día, muy bien, muchas gracias por tu invitación sobre todo. Buen día, sí, gracias. Es un placer. En este espacio que siempre es para sumar. Y seguro que sí. Se generan muchas cosas interesantes porque estamos comprobando que lo que les sucede y a veces creen que son los únicos. Otras personas al escuchar y al interactuar se dan cuenta que tienen muchas realidades en común, que muchos pasan por lo mismo y quienes están un poquito más adelante en esta carrera quizás pueden darle una mano a aquellas otras personas que recién comienzan o que hace un montón de años que están en esto y no saben cómo y bueno, sin dudas que todos tienen algo para aportar. Me encantaría que nos cuenten cómo es su historia, cómo llegaron a Villa General Belgrano, de dónde son. Bueno, voy a hablar yo, si me permitís. Mirá, más que contarte lo específico, voy a ir a lo general, porque como mencionaste que tal vez muchos sufrimos la misma problemática, estoy seguro que todos tenemos esta misma piedra en el zapato. Voy así rápidamente a tu pregunta. Huimos del lío, huimos de la ciudad en busca de un cambio de vida. Lo que no hemos hecho es un planeamiento. Dijimos, rajemos. Y después está todo lindo. Bien. El entrenamiento total, la naturaleza, lo que podés vivir en un pueblo si no sos citadino, que es la tranquilidad, que no tiene la ciudad, el come coco, le digo yo, el come cerebro. Y después, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos que vivir de esto, mucho costo de aquello. O sea, el famoso poner el caballo detrás del carro. Entonces, empiezo por ahí porque no me quiero ir en la historia personal, sino que te cuento el inicio y te cuento tal vez como es en los cuentos, ¿no? El nudo, el desenlace. Siguiendo esta historia, uno al final dice, uh, hice bien, hice mal, porque después del encanto y del enamoramiento de cambié, listo, ya cambié de vida. Ya cambié el auto. Está buenísimo, pero no me alcanza para pagar el seguro, la nafta, ¿viste? Entonces decís, ¿y ahora qué hago? Y ahí, al principio hay como un poquito de desesperación. Y hablo desesperación en el buen sentido. Hablo porque como que de alguna manera el cambio es buscado, pero la razón del cambio no es el negocio, sino tiene que ver con el modo viviendes. Hay un montón de cosas que no se miden con dinero. Y creo que esto es muy general, no solo en nuestro rubro, sino en el rubro del cambiar de vida, en la idea del cambiar de vida. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, tengo que profesionalizarme, tengo que explorar, tengo que estudiar. A ver, ni ella ni yo veníamos de este rubro, más allá de que llegamos con una ayudita de un colega que nos había mostrado los números, etcétera. Pero bueno, una cosa es que te cuenten cómo es el partido y otra cosa es jugarlo, como decimos en el fútbol. Los pismos se ven en la cara. Sí, absolutamente. Para contarte el desenlace de todo esto, o mejor dicho, el desenlace, te lo paro por un momento, te cuento, después del nudo, después del nudo en la garganta, después de decir, uy, uy, ¿dónde me metí? La conclusión es, esto no lo cambio por nada. Mucho más, cuanto más horas de vuelo tenemos, porque ganamos en un montón de cuestiones que afianzan la idea de que hemos hecho bien, más allá de que siempre hay una cuota de suerte, ¿no? O desgracia. Entonces, el desenlace definitivamente es, sí, bueno, obviamente tenés que tener una vocación de servicio, hay que lidiar en el buen sentido con la gente y por lo tanto, que eso es una especialidad de ella, por lo tanto, es muy bueno tener ese perfil, ¿no? De empatía con la gente. Experiencia cero. Ni siquiera me veía, pero de cosa que a veces me decía, ¿quería, aunque sea contestar al teléfono? No, 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 me escapaba. Ese tipo de cosas, cuando no te ves un poco, no sé, por vergüenza o por otra cosa, me escapaba. Luego con el tiempo, no, empecé a observar él, observar el personal que lo acompañaba, me acompañaba en su momento, y no sé, me dio curiosidad, empecé a probar de a poco, de a poco, hasta que hoy en día trabajo sola, digamos. Muy bien, bien. Todo. Resultado del aprendizaje. De alguna manera yo era el que llevaba un poco todo adelante, hasta que ella se insertó completamente, y te diría que hoy, bueno, yo vengo de un pasado tecnológico, trabajé siempre en tecnología, en empresas más grandes, más chicas, pero en tecnología, con lo que cuando vine para acá, seguro que como muchos, colgué el traje, la corbata, los zapatos, y ahí quedaron llenos de polvo en alguna percha, y un poquito lo que fui haciendo acá después fue ensayo y error, un poquito de estudio, como te decía, en ese sentido, yo ya te lo he dicho en alguna charla que tuvimos, ¿no? Yo soy muy empírico, o sea, si a mí me... Yo soy de esos que dicen, no toques el fuego, como los chicos, que quema, hasta que no me quemo, y digo, ah, era cierto lo que me dijo, me le quemaba. Bueno, y en ese sentido... Es genial. Es una cuestión personal mía, de cómo me desenvuelvo, pero le puse la impronta del sentido común, y por supuesto que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, después hay que asociarlo o alinearlo con las buenas prácticas, entonces ahí uno empieza a estudiar, increíble, porque uno empieza a estudiar de grande, y lo fantástico, para que esto remarcarlo cuando lo cuente, lo fantástico de nuestra industria, de nuestro rubro, entre tantas cosas hermosas que tiene, es que como es una industria que no para, como nosotros lo que le damos es un momento, una experiencia al huésped, nosotros pensamos que nos va lo suficientemente bien porque la gente viene, porque el destino está bueno, esto en general, ¿no? Porque la gente viene con un mindset y un chip de pasarla bien, y tal vez nos estamos perdiendo por no estudiar, por no hacer procesos correctos, o mejorar procesos que hacemos, nos estamos perdiendo una porción de la torta en todo el sentido, en la experiencia del cliente, en dinero, en un montón de cosas, que damos por sentado que nos va bien. Yo tengo charlas con colegas, que me dicen, ¿y para qué lo voy a hacer? Si igual me va bien. Bueno, te puede ir mejor. Después es una decisión de cada uno, involucrarse o no, estudiar o no, o pedirle una mano a alguien que lo sabe hacer y buscar ese socio tecnológico, porque la tecnología no, atraviesa por todos los costados, o sea, es difícil mantenerse al margen de la tecnología. Sí, absolutamente. Quisiera contarles a nuestros oyentes que sos un miembro activo de nuestra comunidad de propietarios y administradores de alojamientos, en la cual aportás un montón de tu experiencia y conocimiento, y sos una persona que crea mucha sinergia entre partes, y creo que eso también motiva a las demás personas a compartir sus propias experiencias, que a veces resulta difícil porque hay cuestiones personales en las que puede haber o celo o alguna inseguridad al momento de contar a los demás qué es lo que uno pasa como experiencia propia. En todo esto quiero remarcar de alguna manera y resaltar esta posibilidad que le das a tus colegas de ampliar su mirada, sus horizontes, que desde la parte profesional muchas veces queremos despertar y de alguna manera motivar, pero a veces por una cuestión de interés comercial o que se ve como me quiere vender algo, no es muy considerada. Entonces tu rol como colega, digamos, es muy importante en esta tarea de despertar la inquietud, de seguir aprendiendo para avanzar en la acción de crecer, de superarse, de ampliarse, y de siempre generar experiencias nuevas a los huéspedes. Ahora me gustaría que nos cuenten de qué se trató este proceso de crecimiento, sin dudas, con esta inquietud de personal y de pareja de ir siempre por más. Y a veces también un poco más, a veces nos gustaría, eso es cierto. Mirá, primero te hago una reflexión, siempre apelando a que creo que son lugares comunes de todos los colegas, de todos los de los que estamos en esta industria. Lo contó Denise, nadie vino sabiendo, o pocos casos. Al igual que ponemos el caballo detrás del carro en plantear el negocio, venimos a un lugar desde el que no tenemos conocimiento, y obviamente aportamos lo mejor como nos sale, creyendo muchas veces, y ese es nuestro peor enemigo, que lo estamos haciendo fantástico. Creo que nuestro peor enemigo es no estar abierto a escuchar, a intentar ver y aprender de otros, que sin duda, más allá de la geografía, del tamaño, del destino, del tipo de hospedaje, compartimos todos una problemática que nos atraviesa, en forma horizontal o vertical, como quieras decirlo, que es común. Entonces, esto te lo quiero aclarar, porque así como Denise dijo, yo ahora me animo, y te diría que Denise hoy maneja, y ahora vamos a hablar de esto de las etapas, toda la parte operativa de atención, si bien estamos siguiendo procesos, nos estamos soportando en personas que nos ayudan, nadie nació sabiendo, absolutamente nada. El camino se hace al andar, como decía Juan Manuel, y si se estudia mejor, ¿no? Esto como primera cuestión, y ahora yendo rápidamente al tema de las unidades, y dando por sentado que pasamos esta etapa de enamoramiento, darle, digamos, darle, empoderar el negocio, entenderlo, mejorarlo, etcétera, te cuento que yo, en mi cabeza, y creo que por una cuestión de formación que traigo, porque siempre fui del mundo internet, separo este negocio en dos grandes bloques, ¿sí? Primero, el bloque internet, que hoy, cuando yo llegué, también me doy cuenta, porque te lo digo como un recorrido de lo que me ha pasado, orgánico, como me gusta decir, dice Google, yo cuando llegué en el 2012, en el 2013 realmente, porque fue para Navidad del 2012, lo primero que hice fue abrir portales, hasta el punto que, bueno, me di de alta en cuanto portal había, y no hablo los portales de posicionamiento, sino portales por los cuales entraban reservas directas. Uy, quién despegar, bueno, los que hoy todo el mundo conoce. Y como en ese momento, 2013, no había una penetración profunda de inscriptos, bueno, el hotel empezó a tener mucho público, de hecho, llamó la atención. ¿Por qué? Porque yo vine con mi cabeza diciendo, ¿dónde voy a buscar al cliente de internet? Hoy es algo, es una frase trillada, está, digamos, para todo el mundo parece natural, pero por ahí, hace casi 10 años, no era tan natural. Hace 10 años no era natural publicar tarifas. Hoy, las tarifas por internet, hablo de la info para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Entonces, Absolutamente. En este recorrido, yo, digamos, fui entendiendo que hay una parte que es la venta, que es un montón de puntos de contacto, ¿no? En alguna charla que yo vi que hiciste con Daniel, que Daniel nos hizo una capacitación, hablaba de todos los puntos de contacto del huésped, antes, durante y después. Entonces, claro, si yo voy a tomar reservas telefónicamente por e-mail, por Instagram, por ICQ, para que vean que soy viejito, que era una plataforma de mensajería muy viejita que se usaba. O sea, tengo que atender qué tratamiento le voy a dar a cada canal. Y yo, más allá de esto, o sea, de al que le suena mucho el teléfono, hoy es muy común que no haya fijos. Entonces, el que está arrancando hoy no pone un teléfono fijo. Yo cuando empecé, empecé con un fijo. El fijo sigue existiendo y tiene una transferencia al móvil. Lógico, es lo que debe hacer todo el mundo. Exacto. Entonces, hay cuestiones de definición que creo que hay que tenerlas súper claras. Y en este contexto muy, muy general, yo definí y entendí que hay un bloque que es la venta con todos estos puntos de contacto. El punto de contacto por excelencia hoy es el WhatsApp. Y si puedo resolver dentro del WhatsApp, en mi caso, y creo que en muchos casos, absolutamente toda la interacción, la reserva y el pago, aún mejor, si yo puedo, como experiencia del huésped, resolverle todo en un único punto de contacto, con todo, con la cobranza. Bueno, hay un montón de implicaciones en esto, pero de toda índole, tecnológicas, contables, etcétera. Lo resuelvo. Entonces, para mí la venta es un lugar que gracias a internet se ha convertido en un punto ubicuo. Cuando yo veo, digo, de dónde salen mis huéspedes, yo tengo una fuerte venta en la parte, en la pata internet, por lo tanto, es la pata que más cuido, etcétera. No quiere decir que no toquen el timbre acá en la puerta, ahí estamos en el hotel. Y para eso tenés que tener una persona o, como hago yo, me suena en el teléfono, le abro por internet, etcétera, pero, digamos, una cuestión muy particular. Lo importante es cómo atiendo esa demanda, que es la que a mí me da el ingreso económico. Entonces, vos hablabas de las unidades de negocio. Bien, pero sin duda sabés exactamente adaptarte y hacer un uso óptimo de las herramientas que van surgiendo tanto desde lo que es internet como de esto que es Whatsapp y va a ir modificándose. Creo que la cuestión está en que sabés identificar perfectamente qué es lo que necesita el huésped, cómo podés cerrar una venta de la forma más práctica y rápida posible, tanto en beneficio comercial de tu negocio como en comodidad del cliente y buscar siempre esas nuevas herramientas que contribuyen a los objetivos de ambas partes. En ese sentido, creo que es un gran ejemplo de lo que es el uso práctico de las herramientas que van surgiendo y de la identificación y respuesta a las necesidades de los huéspedes que va cambiando vertiginosamente en cuanto a hábitos de consumo, ¿no? en este y en todos los rubros. Totalmente. En ese sentido y para cerrarte esta idea, pues yo a veces hago extensos mis relatos, yo defino el negocio tan sencillamente como en dos bloques. ¿Sí? Esto es el ADN de lo que yo veo en negocios. Che, ¿vos qué haces? Trabajo en hospitalidad para hacerlo general. ¿Qué hospitalidad? Tengo un hotel. ¿Listo? ¿Y cómo es? Yo tengo el flujo de entrada que es la venta, que es ubicua. Busquen ubicuo, definición. Ubicuo viene de internet. Cuando nace internet algo, la ubicuidad es que no tiene un punto físico. ¿Sí? Porque ustedes están en internet, están en la base Marambio, están en Rusia en el medio de la guerra, están en internet y están tomando reservas, están trabajando con internet. Entonces, obviamente, estoy hablando de un caso que tenemos que conocer perfectamente nuestro mix de entrada de ventas porque si yo soy un hotel con mucho walk-in, como le dicen, ¿no? Del inglés. Bueno, no puedo desatender la presencia, la parte presencial en la puerta, en la recepción. Pero, digo, partiendo de la premisa de internet y que cada vez nos condiciona más, ¿no? Porque la gente es capaz de no tocarte el timbre estando enfrente, buscarte en internet y llamarte por el teléfono que le sale en el Google My Business, ¿no? Esto seguramente cuando lo cuento, cuando lo escuchen los otros, van a decir, sí, me pasa, el tipo estaba en la puerta y me llama por teléfono y ya llegaste, estás por la villa en este caso, sí, estoy acá enfrente y está la puerta abierta y te dice, lo estamos esperando pero te llama por teléfono o te da la WhatsApp. Bueno, cuestiones de la tecnología. Entonces, tenemos la venta, pero, ¿qué pasa? Listo, vende y todo bárbaro, soy un moderno bárbaro, cobré, etcétera, viene Meli y hay que abrirle la puerta, tiene que tener una cama tendida, un lugar cálido y ahí viene la parte operativa. Entonces, ahí entra Denise, pero en realidad eso también, como todos los cuentapropistas y hoteles familiares, como me gusta decir a mí, pateamos el córner y cabeceamos, ¿no? De hecho, tengo anécdotas muy graciosas. Totalmente, entonces, listo, venta, parte operativa. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa con gente de nuestro rubro? Pateamos el córner y cabeceamos, el que hace la venta es el que te recibe, es el que te cobra y se empiezan a mezclar los roles y si no tengo claro un proceso, si no tengo herramientas que me ayuden a gestionarlo de manera performante y bueno, a veces se me escapa un poco alguna cosita, ¿no? Entonces, es muy importante ser consciente de esto porque en el fondo, empresa grande, empresa chica, familiar, incluso el Estado, cumplimos todos como un ciclo a nivel empresa. A mí, al principio, me daba vergüenza, me acuerdo, en la asociación hotelera, decía, el presidente de la asociación decía, somos empresarios. Acá hay una sede de FEGRA en la villa. Bueno, yo participé, fui miembro de la asociación hotelera. O sea, somos empresarios. Yo digo, no, yo me defino como un pequeño comerciante cuando me dicen, ¿qué haces? Soy comerciante, digo yo. Claro, hay hoteles más grandes, hoteles más chicos, pero el flujo que corre dentro de esos procesos es el mismo. El tema es que muchas veces somos la misma persona que hacemos esto, lo otro, lo demás allá y bueno, empezamos a hacer agua primero porque no podemos hacer todo, no sabemos hacer todo y ahí es donde digo, apoyémonos en personas, en sistemas, en distintos pilares que nos permitan ser más performantes. Es que justamente esa visión de crecimiento y de empezar a delimitar claramente cuáles son los roles, las funciones y estas dimensiones que hacen al negocio es lo que permite el paso de este pequeño comerciante a lo que sería ser un empresario o bueno, a lo mejor algunas personas lo sienten como grande, pero yo considero en este caso en particular que ya al tener tres unidades de negocio se podría hablar de empresa y de acuerdo a la forma en que se estructura y los flujos de inversión y de ingresos ya hacen ver que ya no es un pequeño comercio y que justamente son esas características que vos estás mencionando la de comprender procesos, roles y poner orden a todo eso es lo que permite el paso del volverse loco haciendo todo al empezar a dilucidar en qué momentos es conveniente de acuerdo a los recursos disponibles ya es necesario tercerizar, delegar, sistematizar que para mí son las tres acciones necesarias para el crecimiento para pasar a esa instancia de empresa digamos. Bueno, y ahora sí quiero que me cuenten cómo fue ese proceso de crecimiento en el caso de ustedes. Mirá, insisto con esto, ahora hablamos de tres unidades de negocio pero yo te lo defino como estos dos bloques porque yo vendo y doy el servicio, esos son los dos bloques, si ese vendo ¿qué es? Atraviesan todo el negocio. Una cadena hotelera con cinco hoteles en cada país del continente o en una habitación de mi casa compartida el proceso es el mismo. Eso es lo loco. O sea, ¿se entiende? Totalmente. Con mucha más complejidad conforme a algo más grande pero el proceso la cuestión operativa yo lo analizo si sigo un manual de proceso es el mismo. Entonces, ahora sí, ¿por qué? Meli dice tres unidades porque nosotros empezamos con el hotel del antiguo camino seguimos con la posada Ojo de Agua otra posada muy icónica en Villa General Albegrano y hoy además administramos una casa y dos cabañas le digo yo porque realmente es así es un complejo que eran dos cabañas y la casa de los dueños que nosotros la convertimos en un lugar más de explotación y que es casa. Entonces, me gusta diferenciar una cuestión semántica pero básicamente y hablando ahora sí de unidades de negocio y en esto sí quiero enfatizar lo primero lo primero que tiene que analizar cualquier comerciante colega par mío nuestro perdón es después de que pasó el ciclo del enamoramiento viene el problema de che el contador el fisco esto lo otro o sea una vez pasados los temores con esto del caballo detrás del carro que comentaba que obviamente es el caso no ideal porque el ideal es venir con el planeamiento etcétera etcétera que también lo hay pero digamos si uno hizo esto que insisto yo pertenezco a ese grupo pertenezco al grupo que no hizo planeamiento que no pensó cómo era la industria que no pensó nada dije me voy agarré la mochila metí las golpetas y me fui entonces partiendo desde ese lugar por eso quiero hacer esta aclaración cuando ya pasó el enamoramiento y dije bueno listo ya me siento uno del pueblo ya etcétera y pasó el ciclo de los miedos o de los temores de cómo porque además acá tenemos dos tipos de roles dos tipos de transformación el que era cuenta propista de algo y pasa a ser cuenta propista de otra cosa y el que era empleado en relación de dependencia que es lo que me pasó a mí que es el que más fuerte siente el cambio porque yo estaba tranquilo con mi totalmente mi platita en Banelco a fin de mes y ahora hasta que comprendo que además en particular este destino tiene una estacionalidad así entonces hay momentos que no entra plata hay momentos que entra un montón este bueno es como que tiene que ver con la adaptación al cambio de cada persona etcétera pero ya pasada toda esa parte la primera pregunta que nos tenemos que hacer más allá que nos vaya bien porque esto es fundamental no conformarnos que nos va bien dice che ¿qué vendo? ¿con qué gano plata? y acá hago una una separación se habla de la experiencia los servicios de valor agregado los amenetíes yo te voy a contar lo que yo creo de todo eso por supuesto en el segmento en el que yo me muevo tal como tengo armadas las cosas y esto no aplica para todo el mundo pero es bueno tenerlo claro o por lo menos así de claro lo tengo yo que por ahí otros no piensen lo mismo yo gano plata con los metros cuadrados yo adentro te puedo hacer masajes te puedo dar de morfar sushi con champagne pero necesito más servicio más personal y en el fondo mi actividad mi mi producto primario es el alojamiento si después le pones desayuno le pones esto le pones lo otro bueno vas sumando y es obligación del par nuestro o sea hacer las cuentas che vale la pena y ese vale la pena tiene un montón de componentes la componente económica que es lo que siempre miramos un error y lo aprendí mucho con Dani que miramos el lado y mostrarlo a uno no le cobro 10 le cobro 15 le doy este servicio no se lo doy un ejemplo tonto te digo soy un hotel y esto es muy distinto entre un hotel y una cabaña entonces seguramente tu público lo va a entender de una manera muy sencilla no dar el desayuno que a mí me fastidia porque no sé me fastidia la logística de la panificación me complica la vida porque tengo poco personal lo que fuera en un hotel no es simplemente la cuestión económica me va a restar reservas porque el público hotel busca desayuno soy un hotel que está al lado de una de una cafetería puedo hacer un convenio con esa cafetería y paliar esta situación todo esto lo tiene que analizar soy una cabaña y en la cabaña no solo que no esperan ver administración que hoy la pandemia para verle siempre un punto bueno ayuda a que esta cuestión de lo digital diga no hay una persona pero está resuelto el problema en una cabaña no esperan ver un recepcionista hacen una llamada mandan un mensaje entonces hay cuestiones que son propias de la cultura pero más allá de la cultura y del famoso customer experience es yo hotelero agarro y hago las cuentas y digo che con esto gano con esto pierdo con esto me compro un dolor de cabeza porque a mí me encantaría hacer como hemos hecho aquí noches de música con picada y cerveza y bueno y hay que atender a la gente o sea entonces ya es una cuestión que hay que planificarla creo entonces esto me parece pero súper fundamental absolutamente y al analizar esto vos lo podés hacer de miles de maneras con sistema con papel y lápiz con una planilla de cálculo lo estamos haciendo es mandatorio deberíamos hacerlo insisto esto no es obligación hay miles de colegas hay muchos colegas con los que yo hablo y me dicen pero me va bárbaro y te tiran los números en la cabeza y dices no porque yo el año pasado hice esto y dices wow pero y a la hora de a la hora de agarrar esto y por ejemplo un ejemplo tonto que siempre digo y quiero vender el fondo de comercios y si no es alguien del del destino que lo conoce o que conoce la marca y es difícil que me crea porque yo cuando vengo a poner plata para comprar algo quiero ver la facturación no es un sistema hay un ejemplo tonto pero más allá de eso es mi obligación y debo hacerlo saber donde gano plata con que cuáles son mis puntos fuertes cuáles son mis puntos débiles y en el mejor de los casos que es lo que tendría que hacer primero fijate que lo hacemos al final cuáles son mis objetivos que era lo que tenía que tener planificado al principio mi objetivo mi objetivo es este mes hacer 500 mil pesos esto siempre lo digo de una manera muy fácil si mi objetivo es hacer 500 mil pesos no importa si bruto neto 500 mil pesos y lo hice el día 10 y el mes tiene 30 quiere decir que me puedo tomar 20 días de vacaciones porque era mi objetivo no estoy pensando en que si yo me tomo 20 días de vacaciones tengo un montón de clientes que iban a venir en esa fecha y por lo tanto si no vienen a mi establecimiento van al de Meli después les gusta más me los pierdo o sea no estoy haciendo ese análisis estoy haciendo uno más básico che, hice mi objetivo voy más allá hice mi objetivo de 500 mil pesos y mi punto de quiebre eran 10 pesos puedo vender a 11 aunque la tarifa de mercado sea 100 entonces ahí también tocamos un punto álgido la formación de precios ¿cómo armo precios? basado en costo basado en la competencia en todos los destinos hay un hotel que nos marca o algo que nos marca esto es igual al destino te comentaba que una vez que hemos definido estos dos bloques o que yo comprendí y creí digamos porque como digo no hay peor vendedor que el que no cree en su producto dije ah, es así listo y con este es así avance armando distintas este digamos distintas opciones que finalmente pudimos lograr distintas opciones en cuanto alojamiento que finalmente empezó a digamos es una industria que realmente es floreciente o sea el que dice que le va mal por ahí el destino que se yo pero es una industria y por ahí no sé lo digo por mi destino que acá siempre estamos laburando por suerte es la perlita de Córdoba digo yo la de la villa bueno uno empieza a pensar más en grande empieza a ser más ambicioso y cuando uno quiere ser ambicioso la primera pregunta que te tenés que hacer y es recontravalida es el famoso menos es más es ¿lo necesito? ¿lo quiero? ¿voy a tener más lío? bueno sin duda para dar un paso primero lo tenemos que dar en nuestro en nuestro lugar pequeño para ir a un paso más alto más grande o un segundo paso hay que tener estos procesos claros hay que bajarlos alguna lámina papel lo que sea y luego decir listo si quiero ir a este otro paso esto lo tengo que tener resuelto el mejor ejemplo el más básico que lamentablemente aún hoy sigue siendo una una falencia en muchos hoteles es el sistema o sea no podemos no tener el sistema hotelero yo digo es como andar en bondi o andar en auto o sea es así no importa que sistema lo tengo o no lo tengo tengo auto o ando en bondi no es lo mismo este entonces bueno con tanta experiencia particular de lo que es el uso de un sistema de reservas y cómo encontrás vos en eso la solución a lo que es la gestión en este caso de diferentes opciones de ingresos en las reservas bueno a veces lo tengo tan internalizado tan naturalizado porque uso sistema hotelero y channel manager desde el 2015 2016 no me acuerdo o sea a los dos años que entendí que era una necesidad lo puse cuando yo realmente entendí un poco cómo era el negocio y desde ahí vengo sin duda lo primero que necesitamos es estar en todas las vidrieras posibles y para lograr de manera performante hacer eso necesitamos una herramienta que nos gestione esas vidrieras pero me dice para qué quiero estar en tal o cual vidriera y porque la respuesta inmediata matemática es cuánto te sale estar en esa vidriera y cuánto tiempo como medimos los hoteleros cuántas noches de hotel te sale pagar esa vidriera obviamente después me di cuántas noches me aporta esa vidriera y lo mejor es estar en todos lados lo mejor es tener nuestro stock todo el tiempo a la venta o sea esto de no le pongo una booking tengo miedo a sobrevenderme no, no, no toda la carne en el asador después precios es otra historia pero nuestro negocio es tener el ciento por ciento de las unidades ocupadas siempre ese es el mundo ideal física sin rozamiento o sea todo el año todas las habitaciones todo el tiempo obviamente es el parámetro este red park que llaman hay varios pero no voy a ser técnico con esas cosas pero antiguamente uno decía no, bueno la verdad que y esto también es una ecuación que la tiene que hacer cada hotelero y no quiero estresar la estructura ando bien con ocupación promedio de tanto el negocio va está perfecto ahora somos conscientes de esto entonces ahí el sistema es el que nos nos ilumina nos dice bueno con esta tarifa promedio con esta ocupación promedio estoy más o menos haciendo este este flujo de dinero que con estos gastos o sea todo esto son con 3-4 clics en el sistema y no es que no lo pueden hacer con papel porque siempre se hizo de esa manera pero conforme el negocio crece ¿cómo hago para gestionar eso de esa manera? además le tengo que contar a alguien cómo hacerlo todo un lío y si no tengo que hacer todo yo y bueno eso complica mi tiempo todo lo lindo que tiene el negocio para estar siendo esclavo del negocio que es lo que nos pasa a los cuentapropistas entonces necesitamos delegar y hay dos tipos de delegación la delegación humana que es inevitable porque los sistemas fueron creados por las personas y si bien terminan gobernando un montón de procesos lo que necesitamos es que quienes gestionan esos sistemas entiendan cómo funcionan cuáles son sus objetivos etcétera entonces para mí el sistema es algo tan dado por hecho que tiene que estar que cuando yo hablo con un colega que no lo tiene no gasto saliva si hoy día hoy 2023 no tenés sistema hotelero insisto el más básico o el más avanzado el más barato o el más caro de todos si no tenés sistema hotelero no no ni gasto saliva en contarle esto de que tenés que estar en lo o sea lo gasto en el sentido de una charla pero a mí me gusta y esto también es algo muy en la industria compartir esto que es un poco lo que vos me propusiste con este podcast cuando el sol sale sale para todo no es que si yo me guardo un secreto exacto esto esto es esto tiene que estar abierto para todos entonces los sistemas nos van dando toda esta información que luego nos permiten ir a un siguiente paso de una manera más ordenada más estructurada con más control entonces como toda decisión si la tomo con información la tomo mucho más seguro o la tengo mucho más acotada en riesgo que si la tomo sin información pues digo y el destino anda bien estaría bueno tener otro hotel que no está malo pero si lo puedo hacer mejor ¿por qué no hacerlo? ¿verdad? y es sencillo ese es el punto por ahí la gente piensa no pero eso es re complejo no es re fácil re contra re fácil y bueno esto es lo que si lo que pasa Sergio que vos sabrás claro que a veces resulta muy difícil el cambio de mentalidad en cuanto a hacer las cosas de una manera y pasar y tener que aprender a hacerlo de otra y allí está la complejidad más que en el uso en sí mismo como personas somos muy reticentes al cambio nuestro cerebro se niega y se resiste muchas veces a esos cambios pero sin duda que los resultados valen el esfuerzo ¿no? sí sí dicen que el cerebro es un músculo que le gusta estar así atrofiado ¿no? entonces cuando le damos una manera distinta de ver las cosas le estamos exigiendo desde nuestro razonamiento que es algo mucho más nuevo que el cerebro primitivo decir che hace algo distinto el cerebro dice no, no quiero bueno eso es lo que nos pasa como personas no, ¿para qué? si así estoy bien no me fastidies bueno esto es lo mismo que como personas tenemos que pensar claro claro voy a estar bien hasta que me pongan un hotel enfrente u otro algo haga algo más innovador y yo me quedé mucho más atrasado y si esto no es un juicio de valor como comerciante profesional debemos entenderlo simplemente y si no lo entendemos porque no nos gusta porque somos de otra época el tema busquemos ayuda hoy hay un montón de organizaciones que lo hacen hay que tener la ayuda o sea todo aquel que es persona de negocio cuando yo le hablo de tecnología eh, viste medio lo aburro pero si son de negocio en cuanto le digo con esto gané un 20% más explícame cómo es eso del coso de cómo es entonces esto es lo que yo quiero rescatar de todo lo que tenemos hotel ese espíritu de comerciante del mercader de Venecia me gusta decir a mí porque yo soy en eso muy agresivo busquemos seamos performantes miremos opciones estudiemos no lo sabemos hacer pidamos ayuda como a Meli o como a cualquiera de los de los proveedores de servicios que conocen de nuestra problemática y hagamos una sinergia de los dos lados del mostrador todos los que nos dan sistemas hoteleros o cualquier tipo de servicio son socios nuestros o sea no son simples proveedores que nos quieren cobrar 10 pesos más porque hay inflación en Argentina son nuestros socios nos ayudan al proceso nos ayudan a ganar dinero entonces si no entendemos esto si no lo razonamos así decimos como dijo Meli en otra parte me quiere vender no, no es me quiere vender yo tengo que necesito comprar entonces si tengo un proveedor que además entiende mi problemática que me apuntala en mi desconocimiento de determinadas cuestiones ese proveedor se convierte en socio importantísimo para mi negocio y es lo mejor que se puede lograr siempre esa unión entre proveedor y cliente una que va más allá de que después se terminan haciendo amistades por supuesto pero resuelve mi problemática entiende mi problemática me ayuda me escucha me da soporte eso es fundamental sobre todo para aquel que está aterrado y dice ¿cómo hago con un sistema? ¿cómo hago con esto? ¿qué es un channel manager? bueno muchachos no queda otra que estudiar la verdad es que estamos totalmente de acuerdo por algo hemos tenido tanta conexión desde que empezamos a entrar en contacto y para que le dejemos algún mensaje contundente y directo desde tu gran experiencia en estos años recorridos en cuanto a lo que es administración de alojamientos turísticos ¿qué podés resumir desde tu experiencia como una clave como para tener una mayor claridad y una mayor oportunidad de crecimiento e inserción en este mercado que se está poniendo cada vez más competitivo bueno es la la fórmula de la coca cola estás pidiendo primero una introducción me decís tu gran experiencia yo soy un mediocre común igual que seguro de todos mis pares nada más que tengo ciertas cositas que me molestan cierto escozor para ciertas cosas y digo che estudio esto veo esto que está haciendo aquel soy inquieto pero no soy especial no nací sabiendo no es que porque sé de tecnología ya estoy grandecito también para la tecnología digamos cuando hablo con mis hijos me sacan un par de vueltas entonces esto está al alcance de cualquiera de nosotros independientemente de la edad insisto hay que buscar el socio que entienda el socio proveedor entonces primera cuestión sé cuáles son mis puntos fuertes o sea qué es mi diferencial cuando nosotros armamos digo bueno mi diferencial es mi parque porque tengo unas flores bellas es hermoso mi parque a la gente le encanta tomar mate pasear ahí mi diferencial es que soy pet friendly tengo un lugar para los animalitos y hoy eso mueve mercado mi diferencial es que tengo todo planta baja la gente grande está fantástica no hay un solo escalón cuál es mi diferencial o sea primera cuestión qué estoy vendiendo porque entonces digo con quién me comparo estoy yendo digamos de esta cuestión del no planeamiento a entender dónde estoy parado bueno cuando me comparo con alguien me armo el famoso set competitivo como lo llaman tengo que comparar peras con peras no peras con banana como dicen porque si comparo peras con banana ya es como una base de datos que le meto información mala me va a mostrar mala información entonces listo me estoy comparando correctamente ¿por qué? porque mi atributo de valor es este el atributo de valor es aquel que pueden ser cosas tan fácil como me voy a comparar con este porque es mi vecino yo tengo somier con colchón de agua y él tiene cama de clavo pero es mi vecino ¿voy a usar ese criterio? listo parto de ese criterio es un criterio válido más allá que obviamente estoy comparando peras con banana pero podría ser un criterio no me voy a comparar con este otro porque realmente estamos en un en una calidad similar o determinados servicios similares entonces cuando sé dónde me estoy comparando con quién me estoy comparando miro puertas adentro cómo están mis ingresos miro puertas adentro cómo estoy generando esa venta hacia afuera con qué canales con qué tecnología cómo se compone mi famoso mix de ventas yo puedo saber el mío no puedo saber el de la competencia es algo que me siente que sea amigo ¿verdad? entonces está bien mirar a la competencia porque hay que saber qué hace la competencia pero yo tengo que mirar muy bien qué hago yo porque si yo digo que el hotel de enfrente cobra 30 mil pesos entonces yo tengo que cobrar 30 mil pesos pero el hotel de enfrente tiene una base de costo mucho más grande que la mía yo puedo cobrar 20 y seguro que voy a estar más lleno y es un criterio no está ni bien ni mal es un criterio entonces ¿cuál es mi criterio de negocio? ¿cómo quiero trabajar? este es el punto inicial punto partida entonces ¿sabemos esto? ¿lo sabemos? ya estamos bárbaros ¿y saben qué? todos lo saben porque no creo que ninguno que esté laburando hoy hace un año no lo sabe nada más que tal vez no es consciente no lo bajó a un lugar donde lo ve pero todos lo saben todos saben cuáles son sus puntos fuertes cómo venden por dónde venden no necesitan sistema no necesitan planilla no necesitan ni papel lo saben pero empiecen a sistematizarlo empiecen a bajarlo hagan el siguiente ejercicio piensen que se lo tienen que contar a un sobrino que viene a ayudarnos al negocio porque se quieren ir un mes de vacaciones ¿cuánto hace que no se van un mes de vacaciones? no, porque hay que estar en el negocio porque solo lo sé yo porque solo está acá no, error no tiene que estar acá tiene que estar disponible para toda mi gente de confianza porque la rueda tiene que seguir girando sin que yo esté entonces si estamos en ese punto genial si no estamos ese es el primer punto a llegar tenemos que hacer que la rueda gire y que nosotros no seamos imprescindibles como lo trillado nadie es imprescindible yo me muero y el mundo sigue girando las cosas siguen funcionando bueno, esto es igual entonces para hacer eso necesitamos tener manos derechas hacer transferencias de conocimiento necesitamos tener soportes que nos permitan realizar esas tareas y muchos de esos soportes tienen que ver con los sistemas ¿qué sigue? ¿qué sigue? dentro de este esta experiencia de saber donde estoy parado el saber donde estoy parado tiene varios aspectos sin duda uno de los más importantes es el económico y en ese sentido sé lo que es un cash flow sé manejar un cash flow me suena insisto todos lo saben pero bájenlo a papel hagan la cuenta hagan la cuenta de cómo es este año respecto del año pasado cómo es este mes respecto del mismo mes del año pasado qué está pasando con la competencia qué está pasando con el destino háganlo no es difícil y si está sistematizado con un par de clics se hace solo ¿por qué? porque en función de esos análisis yo puedo ejecutar ciertas acciones creo que eso sería lo más importante en función de de todos estos hitos a conseguir o lugares a llegar es donde yo tengo que ver qué es lo que necesito a nivel soporte para lograrlo y ahí están los sistemas la gente que me puede aportar algún tipo de conocimiento o de experiencia o de proceso así que no no es algo muy complicado simplemente hay que ordenarlo nada más no sé si no es algo muy complicado pero sí puede ser complejo y difícil de admitir desde las estructuras internas ¿no? lo que hablábamos antes que los cerebros son un poco reticentes a los cambios bueno Sergio te agradezco muchísimo a vos a Denise están con mucho trabajo día de de semana muy movido así que bueno desde aquí te agradezco inmensamente y me encanta que siempre seguimos en contacto a través de nuestra comunidad y de todos los vínculos que que podamos hacer para fortalecernos unos a otros y poder contribuir siempre desde el lugar que uno pueda para mejorar la propia realidad y la de los demás bueno Meli gracias por por darnos este espacio que es un espacio de ida y vuelta espero que toda esta charla le sirva a todos los colegas e insisto que es un lugar de aprendizaje donde es un ida y vuelta así que espero haberle aportado a este a muchos de tus seguidores igual que me han aportado algunos podcast tuyos varias cositas acá te saludo yo y te saluda Denise estoy con la cucaracha sin ese lado y acá gracias 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 nuevamente Meli por el tiempo les pase la oportunidad también de poder quizás despejar dudas a lo que quieren empezar o que están en el camino igual al más gracias gracias Meli los saludamos bueno muchísimas gracias a ustedes por su tiempo por abrirse y éxitos en todo lo que siga porque realmente se lo merecen adiós y llegamos al final de esta entrevista que espero haya sido de mucha utilidad para vos para tu negocio para tu vida personal y laboral si no me seguís todavía te invito a hacerlo haciendo clic en la campanita en la descripción de este episodio hay un resumen y te voy a dejar el enlace a la entrevista a Daniel Kugel a quien Sergio hace referencia con quien también ha trabajado en este mundo de profesionales y si quieres hacerme algún comentario lo podés hacer desde este mismo episodio o buscándome en las redes sociales como Meli Serra Comunicación y Turismo en Instagram YouTube Spotify LinkedIn y será hasta la próxima espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustó compartilo puede ser de mucha utilidad para tus colegas y a mí me sirve para llegar a más personas y poder ayudarlas muchas gracias por estar ahí chau